Voy a hacerle una comprita Pero ya sabes, fía, yo creo no deberle na' Y esta vez será poquita Ya jostéme diez bolsitas Y déme un jamón hervido Y déme un palo enseguido Porque esto sí que me gusta Pero ya sabes, me apunta en el libro del olvido Siga cogiendo así, fía Apúntate ¿Qué me va a pagar usted? Apúntate Me da tres libras de harina Media libra de armidón Dos libras de salchichón Dos latas de saldina Y si tiene pasta fina Y también café molido Y también maíz partido Me pesa medio quintal Y me tendrá que apuntar En el libro del olvido Todavía tiene treinta y cinco pesos por ahí Apúntate El año pasado Apúntate Apúntate Cuatro potes de sal Y cuatro potes de sal Y me sirve una caneca Una lata de galletas Y un pote de ajo molido Dígame cuánto he cogido Que no pase de diez pesos Y apúnteme todo eso en el libro del olvido Siga cogiendo Apúntate Siga cogiendo Cuando me toque a mí cobrar Apúntate Me da dos libras de queso Y quince libras de papa Y de montón Pongo diez patas Cuando llueva Pájee Y va Cuando llueva